...y su temático autorretrato son algunas de las 70 pinturas que envolverán al público y se acerque del próximo 6 al 21, en una colombia de la media, vicepresidenta del Turismo, a Virginia Simón Padoz, directora del Turismo. Todos muy contentos. Y bueno, y esperando que la gente del Turismo disfrute de este evento internacional donde acerca el arte de una manera más interactiva, inmersiva y didáctica para todos. En Europa se forzó también una palabra que se llama el que estaba haciendo en México. Creo que aprovechando que estamos acá en el este del Turismo, estas son cosas que traccionan el turismo, que invitan a las provincias vecinas a tener esta experiencia, a conocer eso que muchas veces no tenemos la suerte. Después voy a fijarme, a revisar, porque en Rosario también nos pasó. Muita gente de Santa Fe, anexo de Rosario, que acercó hasta Rosario a ver las provincias. Como muchas provincias, no solo de otras provincias, sino del interior de todo, de todos los humanos, que puedan venir a disfrutar de una muestra primaria. También aclarar que hay una entrada para poder... Gracias a la Lucina, a la Lucina, a los... Y para la Lucina, que estoy feliz de que estamos en el que hagan... Creo que las preocupas como a Lucina han sido muy buenas, una oportunidad extraordinaria. Tuve la suerte de poder... Espero que otras personas hagan lo mismo, hacia su comando. ¿Es cierto? Entonces, es entrar en el mundo de Van Gogh de una manera alegría y acerca al arte, a personas como cualquiera de nosotros que no estamos entreguidos en el mundo del arte, pero que nos metemos. Y esto para nosotros es muy importante. Y que haya sistemas, que se teman para el teatrizismo es muy importante. Entonces, hoy más que nunca, le pido a todos los medios de comunicación que hagan una fuerza enorme de discusión, porque es un lujo para nosotros. Y que todos podemos disfrutar... La realidad es que... Vos la podés hacer en 15 minutos, pero te hago una cuenta así... Tenés 15 horas con 15 explicaciones. Si las querés leer, vas a estar más tiempo. Tenés la sala inmersiva que te dio una... con una cuenta a mi... Bienvenidos al Ente Tucumán Turismo. Feliz, feliz de estar en esta oportunidad presentando un evento de estas características. Realmente me pone muy contenta porque cada vez que Tucumán es sede de una muestra o de un evento de estas características, es buenísimo. Para nosotros como tucumanos y para nosotros como destino turístico. Creo que se trata de un espectáculo de nivel internacional y que el hecho de que la productora haya elegido hacerlo en Tucumán nos honra como destino y nos permite hacer una invitación franca. Primero los tucumanos como principales beneficiarios del desarrollo turístico y de actividades como esta. Y después para toda la región. A ver, somos una región donde los desplazamientos internos son fáciles, tenemos provincias cercanas. Entonces, que los norteños vengan a disfrutar de esta invitación, de esta oportunidad, es realmente un lujo y un privilegio que no tenemos que desaprovechar. Estamos hablando también de un evento que no cuesta mucho para lo que es. Hay mucha gente que ya pudo presenciar y habla de un evento sin igual. Es un evento sin igual. Acerca el arte a todas las personas. Acerca una figura como la de Van Gogh, su vida, su historia, sus preocupaciones, la relación con sus hermanos, la relación con el arte. Realmente es muy emotiva. Tuve la posibilidad de asistir a la muestra y les aseguro que es un imperdible. Es entrar en su cabeza, es entrar en su mundo, es ver sus pensamientos, sus emociones, sus preocupaciones reflejadas en su obra y el paso de toda su experiencia de vida en las distintas etapas que se reflejan durante toda su obra, que es muy vasta. Entonces, realmente, independientemente de que el arte es algo que en lo personal me gusta, es una excelente oportunidad para acercar el arte y la vida del artista a todos nosotros. ¿Cómo será que esto ingrese de otra forma también, el arte puede llegar de otra forma que para toda la familia y el sector también para niños? Por supuesto. A ver, se trata de una muestra inmersiva que está preparada y adaptada para que quienes no sabemos de arte podamos disfrutarla plenamente. Entonces, desde la organización se utilizan recursos y herramientas que permiten que este espacio de entretenimiento y de educación sea una combinación de los dos, sea sumamente educativo y formativo al mismo tiempo que es sumamente entretenido y atractivo. Muchas gracias, Elena. Gracias, Elena. Ahí teníamos las palabras de la discusión. Con la presentación de Van Gogh, experiencia de arte inmersiva que se va a realizar del 6 al 28 de este mes y vamos a estar con Lucas Capalvo, productor de esta obra que va a brindar detalles. Lucas, gracias por esta nota. No, muchas gracias a ustedes por este recibimiento espectacular que nos hicieron acá en Tucumán. Muchísimas gracias a la rural de Tucumán que nos abrió las puertas y esperamos que la gente disfrute de esta experiencia inmersiva que por primera vez está llegando a Tucumán y está saliendo de gira para el interior después de tener un suceso mundial por todo el mundo. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando llegue a la exposición? Bueno, esta es una exhibición que tiene varias partes. En principio, uno hace un recorrido que tiene 15 de los cuadros que para nosotros nos resultan los más importantes con las explicaciones de cada uno de estos cuadros. Después uno pasa a una sala que es inmersiva. ¿Imersiva por qué? Porque uno se siente dentro de estos cuadros. Es como una película inmersiva. Después tiene varios sectores instagrameables donde uno va, se saca una foto. está el cuarto de Vincent Van Gogh donde se sacan las fotos y parece que uno está dentro del cuadro. Después hay otra área que es de realidad virtual que es algo espectacular que la gente que no hizo nunca una experiencia de realidad virtual esto es una cosa fuera de serie que uno va nadando por los cuadros de Van Gogh. Y después hay todo un sector para los chicos para que puedan pintar para que puedan hacer sus diseños al estilo Van Gogh. ¿Qué horarios va a tener la muestra? ¿Qué días? ¿Y los precios de las entradas? Bueno, la exhibición va a tener de lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 22 los sábados y domingos de 10 a 22 y los precios van desde los 3.000 pesos. ¿Cómo sigue este recorrido? Perdón. ¿En Tucumán? ¿Luego visitar? Ah, hacemos... Sí. Bueno, venimos de Rosario que en Rosario más de 37.000 personas vieron la exhibición que es casi récord de lo que son las exhibiciones el gobierno nos declaró de interés municipal la Cámara de Diputados de Rosario así que esto es un evento que viene con mucha, mucha fuerza que viene siendo un éxito en todo el mundo y la idea después es ir a Salta estamos ahí definiendo las condiciones pero ya es casi un hecho. ¿Hasta cuándo estarán en el caso de hoy? Hasta el 28 de agosto y hay... también hay que agradecerle a la gente de la Gaceta que el club La Gaceta tiene un descuento del 20% que eso es muy importante ahora sobre todo en estos momentos que son medio difíciles tratamos de que se ajuste las entradas para el alcance de todos. ¿Esta experiencia es apta para toda la familia? ¿Quiénes pueden ir? La idea es que venga toda la familia porque está diagramada para que todos para que todos tengan una experiencia de acercamiento al arte bueno, acá con la suerte de que Van Gogh es un pintor que por ahí conocemos todos ¿no? Pero es para que toda la familia venga, se acerque viva en esto que no siempre uno tiene la posibilidad de ver esto la verdad que se hizo un esfuerzo muy muy grande porque hay unos riegos imaginen que esto viene de Europa así que los riegos son muy grandes pero bueno creemos que Tucumán es un gran mercado para esto Tucumán siempre fue un lugar donde la gente aprecia este tipo de productos bien hechos donde y sobre todo Instagrameable que pueden decir que están en Europa y están en Tucumán Muchas gracias Lucas Por favor te pido un gran mercado ¿no?